En la pista el lote número 13, el lote número 13 es una hembra de levante de 270 kilos, 270 kilos pesó, llegó de San Pablo Bolívar, perdón, San Pablo Borbón, la base son 6 mil, 6 mil de base, el lote 13 pesado a las 10 y 46 de la mañana, 10 y 46 de la mañana a la hora del pesado.